Bueno, vamos a ser muy breves porque nos estamos quedando sin tiempo. Mi nombre es Laura Tuzzi, yo soy investigadora en archivos para... Trabajo en producciones documentales, por lo general en cine y en televisión, y por esa razón es que conozco a Melina y a Melina Parasino y a Gustavo Fachin. Ellos trabajan en el archivo de América TV y es un lugar al que yo acudo a investigar y a pedir video para distintas producciones desde hace algún tiempo. Adelante ustedes. Hola, qué tal, buenos días a todos. Bueno, un poco lo que decía Laura, nosotros trabajamos en América, somos empleados del archivo, el archivo en América no es exclusivamente un archivo como lo vinimos escuchando acá, en realidad nosotros trabajamos con el aire puntualmente, o sea, archivamos material pero también nos encargamos de que el Switcher Master, el que pone al aire los programas, tenga todo el material necesario que viene enlatado. O sea que tenemos un trabajo disociado y en algunos casos a veces tenemos otras tareas, o sea que no estamos dedicados puntualmente al archivo concretamente, pero sí somos en el canal los que nos encargamos del material artístico. Y digo esto porque en realidad el canal divide su material en programas de artística y en programas en lo que serían los noticieros, que tiene otro archivo con otro personal. Por lo que nosotros nos encargamos de guardar los programas que, bueno, o sea, intrusos, infama, todo lo que no corresponde a noticias, y a A24 que es la señal de cable que tiene América, que también se encarga de guardar a veces, en algunos casos, la gente del noticiero. Bueno, sigo. Melina Parasino es mi nombre, yo coordino el sector del archivo de América, que, bueno, como contó mi compañero, también está ligado a la señal de América 24, que maneja todo el tema del noticiero. Un poco lo que hacemos en el archivo, además de trabajar con el archivo, o sea, con lo que va saliendo al aire y con las notas de los programas que salen al aire también, es con la programación de las latas que recibimos, que son programas que se emiten en América 24, que no es producción del canal. Nosotros estuvimos un poco, bueno, cuando nos invitaron a participar, debatiendo un poco lo que es el tema de la problemática, y varios puntos en los que nos pusimos de acuerdo es el tema de la conservación, porque estamos en un momento como de traspaso y transición de lo que fueron los distintos soportes, y como problemática hay mucho material que se va perdiendo. El archivo, bueno, hace un tiempo atrás manejó Umatics, después pasó a manejar Beta, SP y Digital, después a partir del 2009 se hizo como, se mutó el material, no el archivo histórico, sino que el canal empezó a ingestar con un sistema de ingesta automática, que lo que hacíamos nosotros como empleados del archivo era cortar los programas que salen al aire, sacarle la tanda publicitaria y mandarlos a archivar ya en digital. Y actualmente, desde el año pasado, más o menos en septiembre, lo que hace el canal es, bueno, generó un programa de uso interno que lo que tratan es de integrar a las producciones, a los productores, al archivo, a los editores, en un mismo sistema donde todos tenemos acceso a mucho material. Esto se puede generar como una, se puede debatir como una problemática también por el tema de los puestos de trabajo y las funciones y roles que cumple cada uno. Nosotros en el archivo contamos con material en BetaCam, que como problemática también es que ese material es como que no hay tiempo para digitalizarlo, y como del Beta pasamos a las cintas LTO, en ese traspaso se pierde material y del LTO, pasándolo al sistema nuevo, que es el integral que les mencioné antes, también lo que ocurrió es que las cintas algunas se fueron echando a perder y se perdieron notas del noticiero, se perdieron notas del mismo uso de estas cintas que son los LTO. Bueno, en este último tiempo estuvimos trabajando con los 50 años del canal, donde se empezaron a pedir, las producciones lo que hacen es pedirnos el material de nosotros de distintos programas que ellos querían ir resaltando en unas perlitas de segundos que están saliendo al aire en las tandas de promoción. Entonces empezamos a traer del archivo los materiales en Beta que tenemos que digitalizar, y lo que pasa con esto son también, como problemática, son las VTR, que hay pocas, los cabezales están fallados, las cintas no están en su mejor estado de conservación algunas, entonces se generan los drops, se ensucian, hay que utilizar un limpiacabezal, se genera mucho tiempo en digitalizar el material, y bueno, esto también se puede plantear como problemática. Sí, principalmente creo que esa es la problemática mayor que tenemos, ver cómo hacemos para contar un poco históricamente de qué estamos hablando, más o menos la firmoteca en la que trabajamos nosotros, el material es aproximado de 1992 a la fecha, y más o menos desde 2009 a la fecha tenemos el material, podríamos decir, de manera digital. Y ya actualizado, con la metadata cargada, no quiero desordenar, lo que está en beta, o sea, en digital y SP, está rotulado por números, que está todo guardado en los respectivos estantes, con una ficha que está cargada, el nombre del tape, el nombre del programa, la fecha de emisión del programa, y una leve metadata que lo que se hace es cargar con un contenido que sea fácil de ubicar a futuros productores. Por ejemplo, invitado, nombre del programa, nombre de emisión, algún móvil importante, y el tema del día, que sea algo de una búsqueda fácil para quien lo necesite. Ese criterio se siguió como trasladando a lo que es la carga actual de metadata con este sistema nuevo que es integral, que se llama MAM, que descargamos, sea algún cronista, el nombre del conductor, el nombre del programa, el nombre de emisión, y algún dato que pueda surgir a futuro. La idea es tratar de neutralizar lo máximo que se pueda en una búsqueda futura para la persona que lo está buscando, sea un productor del canal o sea una producción externa. El archivo del canal es privado, pero eso no significa que se puedan hacer consultas, nosotros lo que hacemos es darles el espacio que es una sala de visualización que tenemos, ustedes pueden buscar el material, o sea la gente que viene, depende para el uso que sea, busca el material, ese material está en baja o está en tape, y lo que se hace una vez que se encuentra lo que se está buscando es mandar a pedir un permiso, una solicitud, y después ya ahí se genera la parte más legal de presupuesto de los permisos, más que nada la parte más legal de los derechos. Eso ya se traslada, lo que hace el archivo es ponerle las imágenes como asesorarlos con eso y después ya se lo siguen por el lado más de las otras autoridades. Bueno, sí, tomando un poco lo que dijimos y el estado actual, por decir así, que es un poco el tema de la mesa, en el caso nuestro justamente estamos en un cambio y ese cambio va hacia un sistema, como decía mi compañera, más integral, que intenta incorporar a otros sectores del canal también, y bueno, el archivo ya está todo en digital y uno lo puede consultar directamente, porque lo que teníamos con la LTO hasta hace un año, un año y pico, era que uno para consultar tenía que poder restaurar ese material y después poder recién visualizarlo, con este nuevo sistema nosotros lo que adelantamos, por decir así, es que uno busca el material y automáticamente puede visualizar ese material en baja y puede disponer de ese material en alta para utilizarlo también. O sea, como que eso agilizó mucho lo que es la búsqueda en el canal, que es, nosotros trabajamos más con el aire, porque es como que se busca un tema del día, algo que haya pasado en el día, y normalmente el archivo está abocado ese día a algo puntual, y bueno, y así vamos, ¿no? Si bien nosotros aparte, como decíamos, tenemos el trabajo este de ir archivando todo para que eso sea posible, en general hacemos un trabajo de archivo, pero también estamos trabajando con los programas y con todas las producciones que ponen los temas día a día, ¿no? Así que, bueno. Eso es más o menos como nosotros nos manejamos en el canal. Somos siete personas, también lo que hacemos es, tenemos un, por cómo se maneja la programación del canal, que hay mucha programación en vivo, el archivo está abierto desde las 7 de la mañana hasta las 10 de la noche, y trabaja también, además de la parte de programación, trabajamos con un sector que tiene el canal que se llama Ingesta, que es lo que se dedica más a la parte más técnica de todo el tema del material. Entonces, por ejemplo, va una producción del noticiero o de cualquier producción del canal, con lo que grabó en la calle, lo ingestan en el sector de Ingesta, de ahí lo suben a una isla, de la isla directamente pasa un play out, del play out va para el aire. Nosotros, cuando lo que hacemos es, una vez que ese programa salió al aire, en el mismo sistema le sacamos la tanda publicitaria, le cargamos la metadata y lo mandamos a archivar. Bueno, ese archivo ya lo tiene, o sea, tiene acceso a todas las producciones del canal, que a la vez le pueden ir cargando más data a medida de lo que a ellos les va conveniendo de acuerdo a la producción, y queda todo archivado. Eso es más o menos nosotros lo que estamos manejando. Sí nos gustaría, como proyecto, poder en algún momento digitalizar todo lo que está en beta, porque es material que está del año 94 hasta el año más o menos 2008, pero también como problemática se plantea el tema de cómo se digitaliza, cómo se carga la metadata, qué personas lo hacen, porque también como hay otras tareas para hacer, hay que generar un espacio y aparte cuando uno digitaliza se hace en tiempo real. Y eso también es una cosa que hay que tener en cuenta. Bueno, nos esperamos a ver que nos hayan, si nos quieren preguntar algo. Gracias. Gracias. La pregunta que pasa con todo lo que va desde el 1966 hasta que empezó a meditar, ¿no? O sea, ¿qué es lo que empezamos después de que le dos? Sí, lo estuvimos buscando, no lo tenemos nosotros muy claro. Yo lo que te puedo decir es que desde más o menos, claro, desde 1966 hasta 1986, la mayor cantidad está en la plata, porque ahí fue cuando lo compró García, y bueno, el material ese no sabemos si está en crónica, digamos, el proceso ese hasta el año 92 no lo tenemos, como para contarlo así y decirlo fehacientemente. ¿No se pierde un daño grave hace unos años, no? Claro, sí, pero es como que nosotros no trabajamos, no hay un archivo conjunto entre la plata y lo que serían los estudios de capital que nosotros trabajamos coordinados, digamos, con lo cual no lo sabemos. Sí, lo que ha pasado también es que en su momento, también por un tema de costo, el material que se ingestaba en Beta SP lo grababa el Switcher Master. Entonces, al estar operando y al estar poniendo para grabar en el mismo momento, se han perdido aperturas, se han perdido bloques, y además, o sea, ese material después, por ejemplo, cuando se digitalizó a un LTO, ese Beta se recicló para usarlo para otra cosa. Entonces, si ese LTO, por ejemplo, que tenemos como un listadito de las cintas que están falladas por maniobrar o por X motivo, se perdió, y ese tape original en Beta está fallado, ese material se perdió. Entonces, eso sí se puede plantear también como parte de, que es un poco lo que fuimos escuchando en todos, de lo que es el traspaso de material. Sí, la preservación, ¿no? Cómo conservar, digamos, es un tema, sí. Y el archivo está en un espacio, que es un espacio grande, que tiene, está acondicionado, pero también, o sea, el aire acondicionado, nosotros estamos en Palermo, han habido cortes de luz, uno cuando va a buscar un archivo viejo en un Beta, bueno, hay que ver con quién se encuentra. Aparte, también pasa que el TEP está bien y justo la casetera está mal y cortó la cinta, entonces hay que llamar a arreglar y que lo peguen y que... Y bueno, algunas cosas se han perdido, pero bueno, la idea es siempre tratar de empezar a digitalizar lo máximo que se pueda y especialmente los archivos que son del canal, pero que son históricos, más allá de la programación interna. No sé, los programas de Mirta Legrán con unos invitados espectaculares, eso se trata de guardar lo máximo que se pueda porque hay muchas cosas que están muy... Sí, o las tiras también. Las ficciones. La ficción, todo lo que es ficción también tenemos mucho guardar. Ahora estamos en el sistema nuevo, pero ya lo estamos archivando en el LTO. Sí, en el LTO. ¿Y la nubecita está el MAM? ¿Dónde está? Y sí, es un... Mirá, nosotros manejamos el sistema que lo tiene instalado todos los sectores del canal. Lo que pasa es que lo que hacen es habilitar de acuerdo al sector para tener un acceso, porque aparte ahí también, o sea, se manejan los playouts, se maneja el aire, se manejan los playouts de los programas, entonces te van poniendo o sacando permisos, pero es un sistema que lo tienen ya instalado en todas las computadoras. Sí, sí, hay un lugar físico, sí, donde están... No, 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 es del canal. No, 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 creo que no, sí, lo compraron, sí, sí. Es un sistema... Nosotros recién, seis meses, siete meses que lo estamos usando. Es muy integral, ¿no? Como decíamos, es como que trabaja en edición, trabaja... es muy... lo manejamos, corre con el Firefox, o sea, es algo completamente... Por eso, queda guardado en una... Y está en MXF. Sí, en MXF es el soporte, sí. Sí, el soporte es MXF. Y también cuando trabajamos con la programación de lo que son los programas en lata que salen el fin de semana cuando no hay algo en vivo, recibimos el programa en MXF en un pendrive o disco externo, lo ingestamos y también se rotula y en algunos casos, depende cuál sea el programa, lo vamos guardando. Y las producciones, además de lo que hace el trabajo de archivo, que nos encargamos de la parte de programas, cada producción lo que hace es archivar sus propias notas. Nosotros guardamos los programas y ellos guardan sus notas, los exports, o los crudos. Claro, eso lo archivan las producciones, digamos, no nosotros. Va todo en el mismo sistema. Claro. Bueno. Gracias. Bueno, gracias. Muchas gracias. Yo estoy acá, en realidad, presentando a Melina Parasino y a Gustavo Fachín, que acaban de hablar antes del almuerzo, y a Ricardo Trípoli, que es el jefe de noticias, perdón, el jefe del archivo de noticias de Telefe, porque, lo hablábamos con Paula Felicidera hace un momento, creo que es la primera vez que representantes de archivos, de canales privados, participan de este tipo de encuentros. Y, a ver, llegar a conocerlos y a colaborar con ellos es fruto de un acercamiento de mucho tiempo, de mucha paciencia y cuidado, que, bueno, que empezó, o que empecé a hacer en la medida en que necesité cada vez más acceder a fondos documentales de video de los años 80 en adelante, para hacer películas, para, bueno, para integrar, ¿no?, el montaje de películas, el montaje de series de televisión, o a veces solamente con fines de investigación. Común pensar que podemos ver las noticias, lo que pasa cotidianamente en YouTube, y es una mentira completa. Si nosotros queremos ver, por ejemplo, ¿qué sé yo?, noticias de los años 80, noticias desde, digamos, la guerra de Malvinas en adelante, contamos con muy, muy pocos, muy escasos documentos audiovisuales. Algo de eso podemos reconstruir de algunas películas, algo de eso, gracias a que existe el archivo Prisma, ahora podemos verlo online y saber que son documentos fieles, que no son montajes de cualquier cosa, ¿no? Sabemos que hay una fuente que está trabajando esos videos con una calidad que nos permite confiar en que esa película que estamos viendo es lo que dice ser. Es muy difícil reconstruir la realidad que muestran los noticieros sin acceder a un archivo de noticias legítimo. Y bueno, eso es lo que me llevó a conocer a Ricardo Trípoli, a Melina Parasino, a la gente de Canal 9, que hoy no pudo estar porque están cortísimos de personal y la jefa del archivo está de vacaciones, si les falta una persona no tienen cómo cubrir los vivos. Tenían muchísimas ganas de participar, pero bueno, no han podido porque el trabajo los retiene y como les contaba Melina, son jornadas muy, muy largas, que de repente empiezan a las 7 de la mañana y terminan a las 11 de la noche. Pero bueno, en el próximo encuentro van a participar. Muy brevemente contarles cuál es la percepción desde afuera, desde el que va a investigar a un canal de televisión. Te encontrás con que primero la gente está muchísimo más dedicada a la ingesta de la emisión y a la asistencia de los programas en vivo que a las tareas de archivo. Las tareas de archivo se ven de alguna manera automatizadas, ¿no? Como bueno, son rutinas que ellos implementan todos los días y lo ves como un quehacer cotidiano, como algo que no supone problemas. Pero luego hablando con ellos y trabajando en los archivos, nos empezamos a dar cuenta de algunas cosas, ¿no? Por ejemplo, hay decisiones que no toma el archivo, sino que se toman a nivel corporativo. Entonces, por ejemplo, se cambia el sistema en el que se carga la metadata. Y eso les puede traer un montón de inconvenientes a los trabajadores de los archivos y obviamente de las otras áreas de los canales. Por ejemplo, eso. Es una impresión también, ¿no? Y es lo que me toca a mí vivir cotidianamente, que por lo general a las gerencias de los canales les importa poco el archivo. Es bastante difícil para nosotros, investigadores, acceder a ellos. Y se nota que falta gente y que faltan equipos, ¿no? Y ese tipo de cosas son cosas que uno ve. Tampoco como se ven a nivel de algunos archivos públicos, pero se observa. ¿Y qué más decirles? Nada. Acá Ricardo Trípoli les va a contar sobre su labor cotidiana. Bueno, empiezo contestando una pregunta que habías hecho vos, a mis colegas, que era el tiempo de más o menos desde cuándo o desde para atrás, cuánto material teníamos. Nosotros tenemos, de seguro, desde los 80 tenemos material, por lo general es todo material enumatic. Y gracias a Dios, algunas de las cosas que pasaban, hubo algunos materiales que se pudieron guardar de la época de la dictadura, que teníamos compañeros que pudieron guardar cosas. De repente las encontrás guardadas con guiones o con algo que es totalmente diferente. Ahí te empiezo a... ¿Cómo estás tardío, no? Sí. Canal 12 es un color... Exactamente, fue el último canal, salvo Canal 2, en pasar a color totalmente. Bueno, ahí contesto a la primera pregunta. Respecto a lo que dijo Lau, voy a decir algo diferente respecto a la digitalización. Creo que estamos en un... Nosotros estamos digitalizando hace dos años, pero antes hubo un proceso que ahora voy a contar. Pero lo más importante es que en este proceso de la digitalización, nosotros, la empresa empezó a ver que era positivo la digitalización del material. Por un lado, por una problemática que se da a nivel mundial, que tiene que ver con las locaciones, que son caras mantenerlas. Esto, un amigo mío que es capo en sistemas, vivió un tiempo en Londres y trabajaba para bancos y tuvo que cambiar unas 300 computadoras, cambiarlas de lugar y comprar nuevas computadoras que generaban mucho más ahorro de energía y a la vez sacarlas de cerca del Támesis porque era muy caro y los mandaron muy lejos. Con esto empiezo a contestar algo de, a veces, por qué las empresas toman estas decisiones. En parte por una cuestión física y después por otra cosa que es muy importante y que uno no puede dejar de pensar, que la televisión de aire como concepto va perdiendo cada año más o menos entre 400.000 y 500.000 personas que no miran más la televisión en el momento. Salvo en ocasiones muy particulares como los eventos deportivos donde la final de Argentina-Alemania, no la voy a ver, on demand pasado mañana, la quiero ver en el momento. O algún programa en particular donde toda la familia se junta y eso recrea algo de la vieja cultura, del criterio que tiene que ver con un uso social como cuando se decía que cuando aparecían las VHS no iba a ir más gente al cine. Pensando que no era un evento social. Primera cuestión básica, por lo menos para plantear. Y después, por otro lado, ¿por qué? Porque las empresas a partir de este fenómeno se empiezan a dar cuenta que la televisión abierta no nos va a dar de comer. Entonces tenemos que empezar a utilizar esta palabra que es la famosa customizable que hacer que todo lo que aparezca en distintos formatos o en distintas redes de comunicación, nosotros podamos decir agarbarino, poné guita ahí porque están generando click y son nuestros contenidos. Con lo cual lo primero que hacemos es armar alianzas para que si YouTube lo ve, el que lo cobre sea Telefein o otro. Eso que implicó que muchos de los coleccionistas privados que de repente ponían chiquititas en YouTube empezamos a decir, che, pero pará, nosotros vamos a poner las chiquititas porque esto nos puede reedituar guita. Nos puede reedituar guita de dos formas. Poniendo lata en el aire porque va a tener mucho menos costo la lata. O sea, el costo ya está pagado. Es para hacer algo más en el momento complicado de televisión que estamos ahora. Y por otro lado, la idea de, bueno, digitalicemos y empecemos a ver qué nos va a pasar con la digitalización. Lo que está pasando ya con la digitalización en los primeros campos que empieza a ver es que empezamos a montar algo que está, Laura ha participado en esto. Se empiezan a hacer como burbujas. Las burbujas son las que nos van a dar muchas posibilidades a todos los documentalistas. O sea, es súper importante. ¿Por qué? Porque yo voy a contar un ejemplo. Ni bien el Papa Francisco sale elegido Papa, gracias a Dios en ese momento reciente Lefe estaba instalando el Tapeless. Porque si hubiese sido por el Tapeless, no hubiésemos tenido en el aire la posibilidad de poner al Papa Francisco en vivo y mostrando cómo había sido su camino de ser Bergoglio. Hicimos una pieza que era Bergoglio a través de su vida y de sus palabras. De un montón de veces que se hacían notas y que había algunos locos que estábamos en el archivo y decíamos, no, espera, salió dos minutos. No, no, guardemos los 35. A veces no podía guardar los 35 porque los tapes valían muy caro. Con el Tapeless cambió el concepto. Bueno, eso nos empezó a posibilitar una idea básica de que dijimos, bueno, empezamos a hacer acuerdos. Claro, cuando viene un documentalista, por lo general no tiene mucha guita para pagar. Y los canales se quieren salvar. ¿Por qué? Porque además hay una cuestión de que todo lo que es el área legal no quiere tener quilombos. Yo pongo de Maximiliano Costec y Santillán y aparece determinadas imágenes, puedo tener un riesgo alto. Y que con la ley de medios había algunos vacíos que no estaban claros sobre qué iba a pasar. Y además, ¿por qué? Porque los canales no sabían si iban a tener que desprenderse de canales o no. Y eso les modificaba la pauta. Entonces vos empezás a analizar un montón de riesgos que es mercado. O sea, estamos hablando dentro del capitalismo, dentro de la regla donde estamos aquí. Entonces se da la situación del Papa Francisco. Nos llaman de la RAI y nos dicen, mirá, queremos hacer un documental. Ok, vénganse. Claro, piensen que en un noticiero de televisión, vos no querés que nadie entre a tu archivo. Yo tengo un concepto totalmente diferente. Para mí hay que abrir el archivo y hay que ver en todo caso qué vas a dar. Porque vos también podés hacer un documental el día de mañana. El tema es que vivimos corriendo en un noticiero. En un noticiero se corre. Y es lo que más podés vivir en un archivo de un noticiero es que es un organismo vivo. ¿A qué llamo vivo? Que todo lo que vos tenés como bibliotecario, yo vengo de la ciencia de la comunicación, lo que uno tiene como concepto lo tenés que abrir. Es decir, tengo que empezar a guardar si Guandanara salió con un chabón o no. Me importa o no me importa, tiene que estar, pero también tengo que tener la sanción de una ley o el debate en una comisión. Tengo que tener todo. Eso me hace de que es exponencial y los riesgos. Todos los días me levanto sabiendo que voy perdiendo 4 a 0 y que con suerte voy a poder empatar. Se da la situación de Papo Francisco, llamamos a la gente de la RAI, los invitamos un sábado, como Laura ha venido muchas veces. Nosotros tuvimos un incendio en los 90 y hay gran parte de que se rescató, que es un archivo de papel, hay fichero, hay de todo. Entonces, para mí la experiencia más linda que hay es encontrar gente que le apasiona esto de meterte en un fichero y siempre encontrar algo nuevo, más allá de lo que esté en una base de datos. Bueno, entonces me acuerdo que viene una mujer de España y empezamos a charlar. Le digo, mirá, esto, todo esto, le hago una presentación. Me dice, no, esto está buenísimo. Yo le digo, yo lo que te puedo decir es que nosotros la pieza que pusimos el día del aire fue Bergoglio es el Papa Francisco. Hay una continuidad. Ah, ok, bueno, me encantó, yo qué sé. Y cuando le empezamos a pasar los materiales que era un quilombo por FTP, bueno, todos los problemas que había, pero había una cuestión básica que era la confianza. Era, vamos a hacer una inversión. Plata no había forma de pagar, era impagable ese contenido. Entonces dijimos, ¿qué vamos a hacer? Y ahí se meten otros sectores que son muy importantes, que son los sectores de nuevos negocios que están dentro de Telefe, que es Telefe Internacional, que es clave. O sea, por ejemplo, el clan se está vendiendo en un montón de lugares y el clan, por ejemplo, abrió todo lo que es docuficción. De hecho, nosotros tenemos algunas ideas que estamos laburando para seguir armando todos estos proyectos. Bueno, ¿cómo terminó la situación? Se hizo un acuerdo estratégico donde la RAI se hacía, ganaba la plata o lo que se generara en Italia y el resto le llegaba a Telefe. Obviamente, está dentro del catálogo de Telefe, se vende el material, nosotros nos quedamos con ciertos derechos, no participamos como asociados porque ideológicamente no nos terminaba de cerrar alguno de los entrevistados, pero así empezamos a hacer acuerdos. Estos acuerdos son grandes. Ahora lo que estamos queriendo avanzar es en otro tipo de acuerdos. Por ejemplo, un día Alau viene y me dice, escúchame, tengo Mariela... Mariela Molina? No, la primera transexual que fue madre... Ah, Mariela Muñoz. Mariela Muñoz. Es un caso interesante, perdón. Una cosa como muy breve. Una realizadora que en realidad se acerca a la GN, una realizadora francesa que está trabajando la cuestión trans, se acerca a la GN buscando materiales sobre Mariela Muñoz. Obviamente no había nada. Me lo cuentan, lo llamo a Ricardo y en dos minutos, en una tarde, recompone la historia audiovisual en noticieros de Mariela Muñoz. Bueno, y la cuestión es que en ese caso, claro, decían Mariela Muñoz, se estaba tratando en Francia, justo fue previo a los atentados, se estaba tratando el tema de la ley de matrimonio igualitario. Bueno, la empresa todavía no lo vio, está armando esta unidad de contenido y esta unidad de venta, pero a lo que yo les digo a todos los que están acá, que me imagino que deben ser ávidos documentalistas o que quieren hacer cosas, es que lo que más está pasando es que los canales están ávidos de ideas, están ávidos de contenidos nuevos. Entonces, están viendo de qué manera pueden generar guita de cualquier forma. Y esta es una realidad porque nos está cambiando el negocio. Es muy dinámico el negocio. Eso como para contar una parte. A diferencia, creo que por ahí de todos los que expusieron, nosotros tenemos un sistema donde nosotros todos los días tenemos que proveer y en muy poco tiempo tenemos que proveer contenidos. No solo catalogamos, no solo catalogamos el aire, nosotros tenemos que elegir todos los días materiales que vamos a perder y que no. ¿Por qué? Porque recibimos materiales que son nuestros, pero además recibimos materiales que vienen de cadenas del exterior, todo lo que son los distintos poderes, el ejecutivo, todo lo que es filmaciones de ese lado y además tenemos acuerdos con países del exterior y tenemos que recibir muchos materiales. Entonces tenemos que ir eligiendo qué vamos perdiendo y qué no. Eso como básico. Y a la vez tenemos la catalogación. Hace dos años, no, tres años, empezamos a pensar el concepto de MAM como un generalizante para que todos te hubieran acceso a un archivo. ¿Eso qué hizo? Que tuvimos que repensar la forma de bibliotecario. El bibliotecario no podía laburar más. Ahora, yo como archivista tenía una gran discusión porque decía yo me acuerdo de la mejor imagen, el otro por ahí no se la acuerda. Entonces está bueno, ¿cuál era el rol? ¿Cómo participo como archivista y cómo participo de generalizante? Entonces a partir de eso dijimos, bueno, va a haber un criterio de nube. Esto son, es como cuando en mi empresa querían montar Google, querían hacer un edificio tipo Google. Yo decía, a ver, lo que nos sobra a nosotros es joda. Si a mí me pones una mesa de ping pong no voy a laburar nunca. Es muy difícil. Entonces es como en la época de los 90 nos traían el fondo monetario y nos armaban los planes de educación en el Banco Mundial. Bueno, entonces es irreable. A nosotros nos encanta la joda, no tenemos problema de comunicarnos. Bueno, entonces frente a eso dijimos, bueno, vamos a hacer una base de datos, vamos a crear un nuevo concepto sobre la catalogación. Venían de otros países, de Israel, los israelíes son capos en el desarrollo de tecnologías de la información. Y entonces venían y nos traían distintos proyectos de cómo armar una base de datos. Hasta que llegó un momento que empezamos a estudiar, vimos que los vascos eran los que más se habían desarrollado en el tema del concepto de tesauro, que es un concepto que a mí me parecía muy interesante. Bueno, ¿cómo vamos a definir entre lo general y lo particularizante? Y ahí empezamos a rompernos la cabeza. Dicíamos, sí, pero si yo no estoy o no estamos los siete que elaboramos en el archivo, ¿cómo hacemos? Nos matamos. Y además, yo no me quiero quedar a vivir en el archivo. Mi vida no pasa por un archivo, nada más. Bueno, entonces a partir de eso empezamos a hacer algo. Fue parte de lo que fue anteriormente mi tesis en la universidad que tenía que ver, bueno, en los 90 yo hice una tesis sobre el rompimiento o la destrucción de las secciones de los diarios. En especial, que tenía que ver con la despolitización de las cosas. ¿Cómo era la despolitización de las cosas? Tiene que ver, por ejemplo, que desapareció una sección como gremiales. Desapareció una sección como que si yo pongo una problemática como la de la vivienda dentro de policiales, estoy diciendo que no es un problema del Estado que la gente tenga techo, lo que diría el Papa Francisco hoy, que tenga techo, trabajo y tierra. Eso ni se discutiría. Entonces, ¿cómo las secciones van marcando? Bueno, a partir de eso dijimos, bueno, vamos a hacer las secciones de los diarios para que todos los periodistas, desde el lugar donde esté, esté en el exterior, donde sea, puedan tener acceso a encontrarlo. Pero no solo el periodista, sino cualquier tipo que esté laburando en el canal. Bueno, frente a eso empezamos a crear una serie de conceptos básicos, que serían las secciones como de los diarios. Vos tenés política, tenés economía, tenés internacional, tenés deporte, tenés judiciales, policiales, ahora tenemos información general, de moda en clarín desde los 90. Y a partir de eso empezamos a generar como conceptos, como me imagino que muchos acá deben haber estudiado semiótica, semiología, algo de eso. Sí, ¿no? Bien. Bueno, el concepto de los criterios de contenido, de comunicación, que en cada lugar se marca algo. Si yo veo una determinada cosa me doy cuenta que es una novela o es una ficción, etc. Bueno, y a partir de eso empezamos a fijar pautas básicas, no poner, frente a un policial, no poner 400 claves diferentes. Es decir, se puso de moda la salidera y la entradera, lo tuvimos que agregar, pero después tenés asesinatos, femicidios, si querés me meterte, abusos, violaciones, todo el que asco, justo elegí policiales. Perdón, perdón. ¿Querés que se entre? No, un poco corto de tiempo. Bueno, entonces, ¿eh? Sí, ahora cuento el sueño. Bueno, entonces, lo que empezamos a descubrir es que todo el tiempo un archivo tiene que ir siendo dinámico. ¿Qué es lo que nos pateó el culo? Lo que nos pateó el culo en concreto fue que empezamos a ver que los pibes más jóvenes que venían a laburar el archivo, en especial los que empezaron a hacer las pasantías para hacer la digitalización, venían con un montón de palabras que estaban en el sistema de búsqueda de YouTube, de Google, etcétera, etcétera. Y eso nos hizo que algunas palabras tuvieramos que empezar a cambiar la forma de cómo acceder a encontrar el material. Bueno, eso básicamente podría seguir hablando un rato. Sí, y eso es algo que también cada vez que uno va a investigar a un canal de televisión tiene que adaptarse mucho al modo en que cada canal decide organizar sus temas y es bastante claro que cada canal tiene un... que no hay un demasiado contacto entre los distintos canales como para homologar modos de... modos de trabajo, modos de archivo, modos de búsqueda... Entonces, siguiendo el mismo concepto, lo que buscamos es que uno pueda encontrar algo desde algo bien puntual, quiero, no sé, el crimen de María Soledad, poder llegar de esa forma o poder llegar a través de distintos criterios porque el problema es que los buscadores hoy son muy rápidos pero a la vez cuando te tiran, te tiran 100 materiales y por ahí no está llegando lo que vos estás necesitando porque te encuentra María Soledad en un montón. Entonces, estos filtros que empezamos a trabajar son los que nos ayudaron mucho para hacer un nuevo archivo que es con el que estamos trabajando ahora. Y como para cerrar, cuento un poco que el sueño en realidad que es lo que planteo cada vez que voy a mi empresa y que sigue siendo dueña por ahora Movistar y Telefónica es que no puede ser que nosotros tengamos en el canal 4Matic 8 Super VHS y después tenemos un formato que se llama M2 que es un intermedio entre el Super VHS y el Beta que son, no sé, un negocio de Sony que el problema que tenemos es que los cabezales se ensucian en el quilombo que tienen todos y el gran sueño que yo tengo es armar algún concurso con las empresas con la UTN y poder desarrollar un sistema donde no puede ser que no se pueda inventar algo para poderlo sumar y recuperarlo. Es terrible. Para mí es como la cosa más indignante que pueda haber y por último voy a cerrar algo que para mí el ícono del Matic es Alfonsín. Y me acuerdo cuando murió Alfonsín cada vez que pasa este tipo de cosas nosotros trabajamos entre 17 y 20 horas por día. ¿Sí? Hay veces que lo ves más concreto y vos liderás un grupo y decís ¿viste cuando yo te decía que había que guardar el discurso de Quirin había que guardarlo? Bueno, ahí es como que vos sacás pecho y decís esta es la mía. Pero en esas cosas con Alfonsín lo que no me voy a olvidar nunca más es que cuando él deroga el acuerdo militar sindical de que iba a haber una amnistía lo pusimos al aire era espectacular el material pero estaba todo dropeado. Para mí eso fue un gran dolor más allá de que la tecnología nos hizo cambiar de que el criterio estético de lo que vos pones al aire si yo tengo un tipo que le están pegando un tiro en un teléfono Choto va a salir al aire porque es lo noticiable pero igualmente para mí fue un gran dolor haber hecho todo un laburo de una retrospectiva de un presidente como fue Alfonsín y haber terminado con una imagen como esa dropeada cuando el tipo estaba haciendo el anuncio para mí eso es un fracaso más allá del criterio de lo periodístico y el valor que tiene entonces desde ya que tenemos que cuidar el pasado el presente y también estamos haciendo el futuro todos los días y pensaba en algo que decía Peña que coincido plenamente tirar el ego y pensar de que los que vienen atrás también lo puedan disfrutar todos los contenidos que tenemos nosotros y la pasión cuando perdiste la pasión se terminó todo eso bueno gracias